Arrestadas a nivel nacional y más de 129 vehículos, agrado y automóviles o motocicletas están siendo retenidas en la Organización Operativa de la Paz. Hemos realizado un trabajo importante aquí en el Departamento de La Paz donde en esta área organizacional encontramos 24 personas infractoras de la ley 259 que en este momento también están siendo la actividad censada con estas personas que van a permanecer 8 horas en este recinto.